Jesús Daniel Rodríguez, trabajando por el Departamento de Arauca, Experiencia, Gestión y Compromiso, Presidente del Consejo, Año 2019. Y entre otras informaciones, la Comisión Primera del Consejo Municipal hundieron el proyecto de endeudamiento que presentó la Alcaldía de Arauca para endeudar al municipio en 12.000 millones de pesos. Ahora no hay recursos para la terminación de la planta de agua potable. En la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca se hundió el empréstito que presentó la Administración Municipal para la culminación de la nueva planta de agua potable del municipio capital. Le estoy informando a la comunidad de Arauca que como alcalde hemos sido muy responsables y muy serios en todo lo que tiene que ver este proceso de la terminación de la planta de agua potable para el municipio de Arauca. Esta fue una inversión que se inició en el año 2008 con una infraestructura que de verdad uno no entiende. Que cómo es posible que primero se haga una bocatoma en un sector que colapsó porque quedó al sol y al agua y una planta donde se hizo fue el cerramiento, se hicieron unas terrazas pero que no se puso en funcionamiento faltándole más del 70% para la terminación de la planta. Es así como la Contraloría, la Procuraduría y la misma Fiscalía han hecho unos requerimientos a la Administración Municipal para ver cómo se termina de una vez por todas la planta de agua potable para el municipio de Arauca. El alcalde del municipio de Arauca inició el proceso de conseguir los recursos para la culminación de esta planta. La Alcaldía de Arauca inició este proceso hace año y medio. Hicimos el proceso del proyecto donde se llevó a cabo un proceso bastante dispendioso, un proceso que requería de mucho conocimiento, de mucho estudio, de investigaciones ya que es un proyecto grande, voluminoso, es un proyecto donde uno ve reflejado que hay una cantidad de cosas que hay que importar, que había que traer de otros países porque Colombia no tiene la tecnología para este tipo de plantas potables. Es así como la Alcaldía de Arauca con sus profesionales hicimos el diagnóstico, hicimos el proyecto, se sometió a un riguroso examen por parte del DNP, surtió 11 procesos de revisión con OCAT. En el cierre financiero de la administración municipal estaría asignado 23 mil millones de pesos. Y hicimos un cierre financiero también donde la Alcaldía de Arauca estaba colocando 23 mil millones de pesos para terminar esta planta ya que tiene un costo de 48 mil millones de pesos. donde la Alcaldía, aquí lo recalco, tenía la iniciativa por recursos de Alfaed de colocar 23 mil millones de pesos. La gobernación de Arauca nos apoyaba con 10 mil millones de pesos también por OCAT regional y donde la Alcaldía de Arauca solicitaba un empréstito, un empréstito por 12 mil millones de pesos con la banca local. El 6 de noviembre era el último CAD donde se revisó planeación nacional, nos da visto bueno a todo el proyecto. Nos dice que el proyecto cumple con todas las especificaciones técnicas y legales para llevar a cabo este proceso. Y cuando llegó el momento, porque esto hay que votar, vota la gobernación, vota el DNP y la Alcaldía de Arauca, con extrañeza miramos que planeación nacional nos da un voto negativo a este proceso, dejándole toda la responsabilidad al municipio de Arauca y al departamento. La administración envió un proyecto al Consejo de Arauca y fue hundido. Yo pienso que nuestro gobierno nacional no nos puede seguir haciéndonos perder el tiempo con unos recursos que son del municipio, con unos recursos que no le estamos pidiendo ni siquiera un peso al gobierno nacional, sino que en un convenio, en una colaboración con el departamento de Arauca y con la Alcaldía pensábamos dar por terminado la planta de agua potable para finiquitar así un detrimento patrimonial que hay allí desde el 2008 y no fue posible porque planeación nacional es una actitud que la respeto pero que no se las comparto, ya que nos hicieron surtir más de año y medio en un proceso que ellos mismos dicen que está ok, que está legal, que cumple con todo, se apartan para darnos ese voto positivo y es así como la Alcaldía inició unas acciones con el gobierno departamental, estamos pidiendo una cita al ministro para que nos dé una explicación por qué el gobierno nacional después que nos hace unos requerimientos que hay que terminarla se nos aparta de este proyecto y más cuando hay un visto bueno de que el proceso cumple con todas las legalidades y las formalidades técnicas. Entonces le pasamos, pues seguimos en este proceso y es así como la Alcaldía manda un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal y el Consejo Municipal pues también tiene su excusa de que el gobierno nacional se apartó y que ellos también se apartan para hacer el crédito de los 12 mil millones de pesos. Ahora el alcalde de Arauca buscará una cita con el gobierno nacional para buscar estos recursos y así poder culminar la nueva planta de agua potable para la capital araucana.